Ahora si los padrinos van a bailar cargadito de su oveja por favor La madrina cargando su cerveza como le encanta la madrina de la cerveza Así que va a cargar la cervecita El padrino va a cargar Esa oveja No debe ser tan pesada no Dos cargas piernas por demás padrino Así que vamos a Hacernos bailar Unos hueñitos con mucho cariño A los padrinos de video Don Armando Morucci, señora Felicia Condor Que recientemente se ha venido Este bonito matrimonio del señor Wilson, doña Nancy ¡Vamos metro! ¡Suena! ¡Es un hueñito! ¡Es la ronda! 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 ¡ ¡Que vivan los padrinos! ¡Que vivan los padrinos! ¡Los padrinos del video! ¡Que nos dieron un abrazo, eh! ¡Si! ¡Ay, señor, por qué no se olvide! ¡A tu chan y un patín! ¡Ay, señor, por qué no se olvide! ¡A tu chan y un patín! ¡Manamora santa, padrino, que serán tú aquí! ¡Manamora santa, padrino, que serán tú aquí! ¡Que nos suena! ¡Ay, señor, por qué no se olvide! ¡Ay, señor, por qué no se olvide! ¡Que nos dice! ¡Manamora santa, padrino, que serán tú aquí! ¡Manamora santa, padrino, que serán tú aquí! ¡No se olvide! ¡El saber, el saber, el saber, el saber! ¡La bonita, la bonita, la bonita! ¡Cale, dale, novia! ¡Cale, monjo! ¡Aso! ¡Sigue, sigue! ¡Padrina! ¡Ya se ve! ¡Ya salchicha y cerveza! ¡Padrina, ya salchicha y oveja! ¡Vamos con ganas! ¡Vamos con ganas! ¡Ya no puede el padrino! ¡Vamos! ¡Vale! Te bailo que bailo, miline, soñita y groma del TOEN Te bailo que bailo, miline, soñita y groma del TOEN Maita guardi ellos, sangita y Curita paris Maita guardi ellos, sangita y care Arriba! Te bailo que bailo, miline, soñita y groma del TOEN Yeahx, guanyan, aface Maita guardias Y ya está guardiaño, sandita, caita jari, ay. Botita, 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 botita. Ey, 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 ey. Eso! Olijitas, olijitas, olijitas. Cinturitas, cinturitas, cinturitas. Eso! Qué bonito, qué bonito. Ya no puede, ya no puede el palito. Ya no puede la bebida. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Quesito, quesito, ovejas quesito. Qué bonito! Quesito, quesito, ovejas quesito. Ahora estás casada, pobre sí quesito. Ahora estás casada, novia. Pobre sí quesito. ¿Cómo dice? Ahora estás casada, novia. Pobre sí quesito. Ey, 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 ey. Eso! 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 El novio, el novio, que más alegría. Ya nos da el novio que va al balcache. ¿Cómo vamos, novia? Se acaba, se acaba. Ya se acaba, ya se acaba, ya se acaba. Ey, 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 ey. Eso! ¿Cómo vamos, novia? Ahí va, padrinos. ¡Ale, ey, ey, ey! ¡Ale, ey, ey, ey! ¡Qué bonita, amigos! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, amigos! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, amigos! ¡Qué bonita, amigos! ¡Qué bonita, amigos! ¡Ale, ey, ay, ey! ¡Ahí está! ¡Y se acabó! ¡Eso! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades a los madrinos de video! Ahí ha estado Armando, mi esposa, este manito inca de parte de los programantes esposos, eh. Muchísimas felicidades, muy bien Qué bonito